No, yo no quise ni estimarlas Hoy sufro porque no están junto a mí No ¡Cupia Guerrera! ¡Perú! ¡Misterio! ¡De amor! No, yo no quise ni estimarlas Hoy sufro porque no están junto a mí No soporta recordar mi corazón Fueron mi vida, fueron mi amor Porque las quiero más, las extraño más Es imposible volver a querer Porque las quiero más, las extraño más Es imposible volver a querer Y que dices, Ana Silvia Condori Y ya no sufres más Ya no llores más Y ya no llores más Ismael Sandoval Maquitos No, yo no quise ni estimarlas 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 Es imposible No, yo no quise ni estimarlas No, yo no quise ni estimarlas Porque las quiero más, las extraño más Es imposible volver a querer Es imposible volver a querer Liga Estudios 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 Liga Estudios